Súperame, olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido, porfa mejor no me llames, no te quiero ni de amigo Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir y ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir y ya el avión se te fue Ay, se te fue Los Ángeles Azule Y Emilia Súperame, olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido, porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir y ya el avión se te fue Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir y ya el avión se te fue Ay, se te fue De Ixtapalapa, para la Argentina Y de la Argentina, para México Sabés, que decidió si te fue